En la UCES seguimos innovando porque creemos en ti. Te abrimos las puertas al futuro para ser un profesional en el área de informática. Conoce todas las etapas del desarrollo de software con los más altos estándares tecnológicos. Además, juntamos con una avanzada plataforma de gestión de aprendizaje. Estudia Ingeniería de Software en la UCES porque creemos en ti. Somos tu mejor energía. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos. Un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa. Garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555. Y en la zona oriental, en el 809-591-4559. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos. Vive la vida con una saludable sonrisa. Aquí estoy yo, señor, porque uno se va a ir gozando desde el principio con este par de personajes que tenemos aquí. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Dios me lo bendiga. Amén. Yo estoy muy contenta de tenerlo de nuevo ustedes por aquí y con este tema tan importante. Cuénteme. Ayer, ahorita te preguntaba de ese tema porque nos vimos el otro día y dijimos, vamos a tratar el tema de la lexitimia que como que anda sonando mucho. Y es una condición que mucha gente lo tiene, lo que pasa que la gente no maneja los términos. Entonces yo creo que esto empiece explicándolo, así bien desmenuzado, ¿qué es eso? En realidad la lexitimia es un nombre a un diagnóstico que de cada 10 personas, 3 personas lo sufren. No, no, tú estás relajando. Sí, mi amor. Yo estoy diciendo que se sufre mucho, pero yo no sé hasta el extremo. Es tan común, el problema es, y se dice que de cada 7, uno es lexitimico, pero que muchas personas al no conocer el término, al no identificar que eso es un problema, que eso es una enfermedad psiquiátrica, psicológica, la gente vive con las personas así. Entonces, a lexitimia, a significa sin, lex significa léxico o hablar, y timia significa ánimo o emociones. Entonces es la incapacidad que tiene el ser humano en poder expresar sus emociones. Llámese, este tipo de persona puede sentir amor internamente, pero no puede decir te amo. Puede sentir, inclusive en un momento puede tener emociones negativas, puede sentir rechazo, dolor, rencor, y no se atreve a decir yo te odio. Porque no tiene la capacidad para codificar o enlazar las emociones con la palabra. Entonces no puede hablar la palabra, no puede decirla. Inclusive, este tipo de personas podemos identificarlo y a nuestro alrededor siempre hay, o hay en nuestra familia, o hay en nuestro trabajo, en nuestro centro de estudio, o en el medio donde tú te desarrolles. Tú puedes tener cerca de ti a un compañero o a una compañera que simple y llanamente es incapaz, esa persona no se ríe. Hace los chistes del mundo y ella no sabe expresar la emoción de la contentura. No, ella siempre vive así, como si tuviera malgada, triste. O si no, es aquella persona, hoy hay un cumpleaños, le cantan hasta cumpleaños a esa persona y a esa persona, puede decir gracias, pero no puede decir yo me siento tan contenta, yo me siento tan feliz de que ustedes hayan pensado en mí, de que ustedes me hayan agasajado. Porque no puede conectar sus emociones internas a exteriorizarlo. O sea, es una incapacidad que ese paciente no puede manejar, sin ayuda. Por más que tú se lo enseñes con un librito, que sentir un saltico aquí y sentirte bien con estar con una persona, eso es un sentimiento que se puede llamar amor. Esa persona no puede decir te amo. Por más que tú me enseñes con el librito, para eso hay que hacer un sinnúmero de ejercicios, psicoterapia y técnicas. En el área tuya de como sexólogo. Yo, por ejemplo, ahora voy a tranquilizar a alguna gente. Sí, exacto. Porque la mujer ahora, a lo mejor, tú es que no sabes decir te quiero y no sabes si te amo, si tengo lecitibia. Hay personas, que eso es un poquito diferente, aquellas personas que no manifiestan a veces los sentimientos, en este caso con relación a la relación de pareja, el amor. O sea, que son un poco tiernos, no son tiernos, no son a veces detallistas y ese tipo de cosas. Esto es un poquito diferente porque estas son personas que no aprendieron eso. O sea, que por ejemplo, en el ambiente en que se criaron, o sea, en su niñez no vieron quizás en sus padres que se tocaban, que se expresaban cariño, afecto y ese tipo de cosas. Entonces, esas son personas que no saben necesariamente expresar, vamos a decir así, esos sentimientos que tienen que ver con la relación específicamente en la pareja. La diferencia es, quizás la diferencia es, que lo que decía Francis, es algo que es un trastorno neurológico, incluso. Y está muy relacionado con la depresión. Claro, está relacionado tanto con depresión, con el autismo, también con hijos de padres de poco afecto. Hay niños que pueden adquirir la lecitimia por familia, puede venir con ella con su condición cerebral, pero también puede venir porque la familia, sus padres, nunca le enseñaron lo que es el afecto. Sabemos que los niños vienen vacíos y nosotros le vamos enseñando desde que nacen, desde la palabra hasta los sentimientos, las caricias, los besos. Y nosotros hemos tenido niños y personas, inclusive adultas, que dicen, yo nunca recuerdo o no he podido recordar nunca cuando mi mamá o mi papá me dio un abrazo o me dijo te amo. Entonces, son personas que lamentándolo mucho no han podido asociar el sentimiento con la palabra porque no lo tuvieron. Pero hay alguna, no sé, porque como es una enfermedad que puede venir por genética y ya acaba de decir que también puede ser adquirida, pero la buena noticia, hay cura. Claro, hay cura, claro que sí. Hay más que una cura, lo que podemos decir es que el ser humano aprende a adaptarse, aprende a adquirir ciertas técnicas para poder expresar mayormente. Porque ejemplo, de que venga a ser una gente salamera y demasiado cariño, quizás nunca lo logre. También hay tipos de personalidades que pasan como a lesitimia y no siendo a lesitímicos, que son las personalidades evitativas o el tímido. El tímido mayormente por temor a quedar en ridículo, a decir las cosas que siente, se queda callado. El a lesitímico no, el a lesitímico que no puede decirla, es que no le sale, no es que él no quiera. Y hay muchos matrimonios que muchas veces dicen, ¿por qué él está conmigo? ¿Por qué él me quiere? Y ese tema de Carlos duro ahí. Él me quiere o ella me quiere o la mamá, pero esa mamá quiere ser, ella, ella quiere el niño, pero no sé, porque no lo demuestra, no da cariño. Ella le provee, ella está pendiente que si se cayó, vamos a curarlo. Pero no, nunca le va a decir, mi amor, te duele el peladito, mi negro, que te diste, ya, ya, eso se va a sanar, mi amor, rápido. No es capaz esa madre de expresar ese sentimiento hacia su hijo. Yo creo que nosotros enfoquemos la enfermedad desde otro punto de vista. Tanto con el que la tiene, dándole la buena noticia que nos está viendo, que sabe, porque sabe que pasa esa enfermedad, como también su compañero, sea su esposo, su esposa, el novio, la novia, o su familiar o sus hijos, que también juega un papel muy importante para saber y comprender que su familia tiene un problema. Sí. Y que no lo va a manejar igual que él. En lo que tú me preguntaste ahorita, que por ejemplo en el área mía, ya en este caso, el que padece de alesitima, tanto hombre, en este caso, o mujer, sobre todo en el área de la sexualidad, también pasa algo, también, un poco similar. Y es que, en el caso de las mujeres, por ejemplo, mantienen lo que se llama deseo sexual hipoactivo. Mayormente no tienen orgasmo. Y en la relación, la fase de estímulo, mayormente no tienen tampoco a tener las características que son propias de esa fase. En los hombres, mayormente tienden a evitar mucho los contactos. Tienden a evitar mucho, o sea, el contacto con la pareja. Pero al mismo tiempo también pueden presentar algunas dificultades en lo que tiene que ver con la erección y también en la fase de orgasmo también. Mayormente tienden a tener lo que se llama retraso o eyaculaciones prolongadas. O sea, no tienden a eyacular en el tiempo apropiado. Otro, tienen problemas muchas veces también con la erección. O sea, no pueden mantener lo que se llama una erección lo suficiente para poder provocar una buena penetración en una relación. Recuerda que como hablamos de un trastorno neurológico también, o sea, afecta muchas veces también las terminaciones nerviosas. Así como existen, por ejemplo, fisioterapias para tratar problemas que tienen que ver con la locomoción en el cuerpo. Precisamente en los pacientes que son alesitímicos, como decíamos ahorita, o sea, pueden mejorar su condición, pueden incluso curarse. Pero tiene que ser con un seguimiento muy intensivo, vamos a decir así. Y casualmente se trabaja con terapia, con medicamentos. También, medicamentos y terapia. Mayormente sí. Y esto lo decimos para qué? Para que si alguna persona que a lo mejor esté pasando por esto y se identifica con esta sintomología, o sea, busque ayuda. O sea, y otra cosa, quizás ahora la gente escuchando dice, ah, pero será que yo tendré ese problema de lexitimia? O la esposa dirá, pues yo creo que mi esposa es el problema que tiene. Entonces es un asunto de saber lidiar con ese paciente y también que no diga cuáles son los tratamientos. La diferencia es que, mira, el alesitímico, por ejemplo, no puede, eso que ella decía, de poder tener una coherencia entre sus pensamientos y también, o lo que debe de expresar a través de la voz. Entonces, o sea, el que tiene, en este caso, una conducta que no manifiesta algunos sentimientos, que lo puede hacer con una persona. Por ejemplo, yo no puedo ser expresivo contigo, quizás como mi pareja, porque a lo mejor yo soy más expresivo con una hermana, o soy más expresivo con los amigos, y soy más expresivo. Entonces, esto no, esto no, esto es diferente. Esto no es diferente. El alesitímico no puede, a nadie puede expresarle. Bueno, vamos a una pausa comercial, tú sabes que los comerciales son los que sustentan este programa, y venimos ya respondiendo a esa gente que están esperando la respuesta de cómo se puede dar el tratamiento. Vamos a verlo. Los alesitímico no puede, a nadie 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 puede. Los sábados son noches de estrellas en... Se me fue, vuelven para atrás. Se me fue. Terraza Salomé está en la calle Atarazano número 2, con los teléfonos 809-906-0772, y los sábados son noches de estrellas con música en vivo. Está abierto a partir de las 5 de la tarde. Ahí está, buena comida, buen servicio, una terraza preciosa. Salomé, terraza bar. Joyería Diosa, la Diosa de las Joyerías. Gustavo M. Ricardo Casi, esquina Abralinco, local 11A, en la Plaza Andalucía 1. Ahí están sus teléfonos, 809-616-0790, joyas de oro, amarillo, rosado, blanco, y también tienen bisutería de alta calidad. Estamos también en la Plaza 360, en Arroyo Hondo. Ragaza es mi peluquería. Está en calle Agustín Lara, número 9, Plaza Aparare, local 4, en Piantini. Muy fácil de llegar. Su teléfono, anótalo, 809-560-6575. Te recuerdo que los miércoles son de especiales. Ragaza, pregunta por Ana, mi peluquera. Fajas Salomé, las originales desde Colombia. Si quieres distribuir estas fajas, solamente debes llamar a la señora Katia Ortiz al 809-530-8890. Pero si quieres comprarlas, tenemos fajas para hombre, para mujer, corsé, jean levanta cola, y lo de ahora es los jeans para embarazadas y los leggings para hacer ejercicios. Salomé. En Janet, que es mi centro de estética, señores, te anuncio que tiene un recovery para recibir a las pacientes que han pasado por una cirugía de abdominoplasia o lipoescultura. Ahí están sus teléfonos en pantalla. Tienen masaje postoperatorio, depilación en cera, tratamientos faciales, todo lo que quieras para belleza, porque es un centro de estética y de belleza. Es Janet. Está en la zona oriental, en Lucerna, y verás sus teléfonos en pantalla. Te invito a varios viajes y cruceros que tenemos que invita a Sealand Tours con los teléfonos 809-922-7485. Sealand Tours es mi agencia de viajes. Y te invita a un crucero para enamorados que sale el 11 de febrero de este año. También tenemos un crucero para Semana Santa. Señores, lo bueno de este crucero es que tú sales desde Dominicana, no necesitas visa norteamericana y vas a estar montada en un crucero súper espectacular visitando lugares preciosos acá de las Islas. Así que llama de nuevo a los teléfonos 809-922-7485. Bueno, cuando nos dimos a pausa, nos quedamos hablando y yo vi en pantalla que decía una definición de lecitimia, que decía que es una persona que no sabe amar, no puede amar. Y yo decía, pero no coincide con lo que estamos hablando, porque la persona tiene sentimientos afectivos. Claro que sí, claro que sí. Mira cómo dice, incapacidad de amar. Entonces, no es una incapacidad de amar, tú corregías. No, no, no ha hecho luto. El lecitimico siente, valga la redundancia, vamos a decir, el lecitimico vive los sentimientos, pero de una forma interna. No puede expresarlo. El lecitimico es la incapacidad de hablar lo que siente, pero de que lo siente, lo siente. Es la incapacidad de expresarlo. Vamos a estar claros, la incapacidad de expresarlo. Y por eso, el lecitimico mayormente cuando tiene esta fuga de sentimientos, tiene cierto tic donde le gusta desahogarse. Mayormente el lecitimico trata de que si él trabaja en un lugar donde hay muchas personas, él siempre está trabajando en una forma aislada. Es aquel que no le gusta estar compartiendo en todos los grupos, en todo lo que se hace, que si van a su angelito, no, él no entra. O sea, que si van a salir... Le llaman como antisocial. Sí, le llaman muchas veces, le llaman antisocial. Y antisocial en realidad ese no es el término, porque antisocial es algo que tiene que ver mucho con la violencia y la calle. Con un trastorno de personalidad. ¿Me entiende? Con un trastorno de personalidad. Simple y llanamente esas personas que no socializan mucho, que así sí se le puede llamar, son personas también muchas veces calladas, son personas que se enfocan mucho en el trabajo, en ser muy productivos y muy trabajadores, en ser muy caseros también, le gustan estar en la casa, pero no expresan, no expresan esos sentimientos que estamos acostumbrados a decir, te quiero, te amo, me haces falta, eres importante para mí. Ninguna de esas palabras lo va a decir, aunque lo sienta. O sea, una persona con lecitimia puede ser, por ejemplo, como marido, un buen proveedor, un buen padre, con muchas cosas buenas, lo único que tiene es que no sabe expresar. Entonces, de la parte fundamental, yo pienso es que quien convive con una persona así, debe aprender a entenderlo. Claro, porque sufre mucho, tanto la mujer, inclusive, hay matrimonios que se han divorciado por esto, hay parejas que han vivido la vida entera, la mujer sufriendo, a veces ya cansada de decirle a él, tú no me dices que me quieres, tú no me dices que me amas, a veces sintiéndose mal, porque otras mujeres dicen, ¿qué le dijo su esposo? Y eso, y ellas como mujeres se sienten mal, porque su pareja no se lo dice, y dice, ¿qué le obliga a estar conmigo? Me busca sexualmente, porque el lecitímico, aunque muchas veces suele evitar los contactos, pero hay algunos que sí pueden tener la relación, y la tienen, son grandes proveedores, y tú lo ves que de todo se preocupa, por ejemplo, si hay un enfermo, compra la medicina, lo lleva al médico, pero él le estaba preguntando, ¿cómo te sientes? ¿te sientes mejor, mamita, papito? No, eso no lo va a esperar de un alesitímico. Aparentemente podríamos decir que son personas frías, pero en realidad no es que sean fríos, es que ellos no saben... Pero una pregunta, doctora, hablando así como con usted, como terapeuta sexual, cuando tú empiezas a conocer a una persona, tú sabes cómo es, la gente a veces quiere ponerse como un paño en los ojos, y después que están ya casados, que tienen un tiempo juntos, como que, o creen que se está potencializando, pero a la hora que tú te das cuenta, todo el mundo lo veía, pero que al principio él no hablaba casi, o ya no hablaba, ¿qué es lo que tú estás diciendo ahora? Lo que pasa es que... Recuérdate que el enamoramiento se acompaña de un estado de vida emocional, que es como si tú vivieras un poco fuera de lo que es la realidad, y de hecho es así, cuando tú te enamoras, cuando tú te enamoras, tú vives un poco fuera de la realidad, porque tú sabes que cuando tú te enamoras, tú idealizas a esa persona, y cuando tú la idealizas, o sea, tú a esa persona la ubicas en lo que tú tienes en tu pensamiento, y qué es lo que tú tienes en tu pensamiento, una persona que tiene que ser agradable consigo, que es una persona que tú quieres que te haga sentir bien, y todo eso, y a veces, no solamente que esa persona te haga, sino también que tú lo quieres hacer con él, y por eso llega un momento que tú dices, bueno, aunque él no es muy, o ella no es muy expresiva, en este caso, pero yo, o sea, yo quiero hacer sentir bien a alguien, y estoy con esa persona, pero llega un momento que cuando, cuando va pasando el tiempo, llega un momento que tú te cansas, entonces, en este caso, cuando tenemos una, cuando estamos ante una pareja, que pudiera tener este cuadro, yo siempre llamo, llamo a la atención lo siguiente, nosotros aceptamos a la persona, con, con su dificultad, tal cual, pero yo no puedo permitir que la otra persona me haga daño, por el hecho de que tenga una limitación, entonces, qué hay ante una situación así, es muy difícil poder sobrellevar una relación, con un, con un alesitímico, o una alesitímica, es muy difícil, ahora, qué hay que hacer, hay que buscar ayuda, y si la otra, y si esa persona no está dispuesta a buscar ayuda, usted no tiene necesariamente por qué cargar, con una persona que usted tiene que aprender a vivir, y a, y a lo mejor manifestarse como él también se manifiesta, porque la, la, yo siempre digo, la relación de pareja es una relación muy diferente a todas las relaciones, es una relación que se, se mantiene de un dar y de un recibir, hay otras relaciones que muchas veces se mantienen solamente nada más con entregarse, lo que hacemos los padres con, con los hijos, con un hermano, y así sucesivamente, pero la relación de pareja es diferente, por eso es que una relación va a durar de acuerdo a la capacidad que tengan esas dos personas, de poder manejar sus diferencias, y en este caso cuando estamos ante, ante una situación con una persona, con una enfermedad, que tiene una enfermedad, es como si yo dijera, bueno, yo vine a esta relación a, a cargar como con una cruz, pero tú sabes que hay gente que les gusta involucrarse, entienden, y creen, y lo peor, creen que eso es amor, sí, les gusta involucrarse con gente con problemas, claro, claro, es amor, es amor cuando tú lo haces por una causa, en este caso, que son repetitivos, que tú ves que siempre se involucran con alguien, porque quieren como que lo necesiten constantemente, y después se vuelve un problema, exactamente, ¿cómo se sana esta situación, este problema, cómo se sana? bueno, vamos a empezar primero con la, hay tratamientos, necesariamente hay que ir a un psiquiatra, pero tiene también un componente, es un tratamiento multidisciplinario, tanto es, casi nunca va el que tiene problemas, siempre tiene alguien que orientarlo, que decirle, hay personas que lo han detectado, porque, ejemplo, yo he tocado este tema, y a mí me han llamado, personas, yo me di cuenta que ese es mi problema, yo necesito que usted me vea, porque precisamente este es el objetivo, de nosotros venir aquí, y darlo, es orientar, es ayudar a que se identifiquen, y el alesitímico, gracias a Dios, no entra dentro de un componente de enfermedad, psiquiátrica, psicótica, en lo absoluto, sino que tenga que ver con el ánimo, y que hay que medicarlo, y las expresiones, y ellos tienen la conciencia, pueden tener la conciencia, porque el depresivo, está consciente que está depresivo, y va, pues el alesitímico también se da cuenta, inclusive muchas veces, el alesitímico se da cuenta, que él no puede expresar lo que siente, aunque sí sabe que yo lo quiero, y por eso permanece, por eso ayuda, por eso colabora, por eso coopera, pero nunca va a decir las expresiones, porque él es incapaz, no vino codificado para hacerlo, ¿me entiendes?, entonces, con diferentes ejercicios, y estrategias que hay a nivel terapéutico, y con medicamentos, el paciente se ayuda excelentemente, inclusive, llega un momento que, al principio, cuando un alesitímico comienza a decir su sentimiento, la gente lo nota raro, ¿y qué le pasó?, ¿qué le pasó?, despertó, salió, por fin, y es simplemente el medicamento motiva, a nivel de los neurotransmisores, más la terapia, le van a ayudar a la técnica. Yo he visto gente que, ahora le doy el nombre, yo le decía, reservado, callado, tímido, así es que yo lo identificaba, de poco hablar, poco comunicativo, y resulta que es una enfermedad, pero yo he visto el milagro, hecho en personas, que vienen, vienen cambiados, porque ya reconocen que tienen un problema, y entonces empieza a caminar a favor, de mejorar su situación, con su pareja. Y que si la pareja se involucra, y sabe, todavía el paciente funciona mucho mejor, ¿por qué?, porque ella va a ser, ente multiplicador, de la técnica que hace el especialista, va a ser colaboradora también, a dar el tratamiento, y a entender, porque lo más grande, es que cuando un alesitímico, se ve confrontado, lo que tú haces es deprimirlo, porque lamentándolo mucho, tú le estás pidiendo algo, que él no tiene, o que él no puede hacer. Que no puede, necesita ayuda, el alesitímico necesita ayuda. Entonces, en el área nuestra, por ejemplo, una de las técnicas, que nosotros utilizamos, con ello, es aprender, a expresar, lo que ellos sienten, de la otra persona, y como eso, ellos lo pueden, vamos a decir así, revertirlo. Hay unas técnicas, que nosotros trabajamos, que tienen que ver con toques, o sea, en el cuerpo, que nosotros le llamamos focalización, que al principio, no tiene que ver nada necesariamente, con lo que es estimulación sexual, sino simple y sencillamente, una manera de cómo ellos se sienten, cuando la otra persona les toca, y luego también, cómo ellos lo sienten, y cómo ellos se sienten, haciéndolo con la otra persona, y luego entonces, eso es lo que tiene que ver, con la parte corporal. Luego después, hay otros ejercicios, porque es una, entonces, tú tienes que, es educar a esa persona, otra vez, en cuanto a los sentimientos, y a cómo entonces, saber expresarlo, cómo decirlo, en este caso, se empiezan con cosas sencillas, detallitos, y luego después, ya entonces, vamos a entrar ya, en otras cosas mucho más profundas. Bueno, ya no hicieron señas, porque conversar con ustedes, el tiempo se va así, y realmente hemos conversado ya, en dos segmentos, si las personas, se identifican con este, con este tema que tratamos hoy, de este caso de enfermedad, van a entender, que ya es algo que, la persona no es que quiere ser así. No, jamás. Sino que no puede, esa es una enfermedad que tiene. Entonces, qué bueno, que el que la está padeciendo, el que padece las consecuencias, de una persona con lexitimia, está entendiendo, que él tiene un problema, o ella tiene un problema, y va a buscar ayuda, pero también, ojalá, que personas que tienen lexitimia, que me sorprendió, el índice, la incidencia, tan alta que tiene, entonces, que visita a sus médicos, aquí están Francis, y está Carlos, como, son un conjunto de personas, trabajan juntas, refieren a sus pacientes juntos, para poder ayudar nosotros, a salir de esas situaciones, así que, nada, temas como este, seguimos tratando aquí en A Tu Salud, gracias por venir, sigan así, bellos, preciosos, y yo espero que mucha gente, pues, le pueda llamar, no porque, porque ya sabemos, que mucha gente con estas unidades, no que la gente sepa y diga, wow, yo tengo este problema, déjame ir a resolverlo, déjame ir a resolverlo, señores, todos los problemas tienen soluciones, fíjense, hasta las que ustedes no tienen capacidad de corregir, por sí mismos, vamos a unos comerciales en este momento, regresamos con el segmento, de odontología, y vamos a hablar de cómo ustedes van a escoger, qué tipo de materiales van a ser utilizados en su boca, para reponer sus dientes, cuando se vayan a hacer, coronas de porcelana o implantes, sobre dientes naturales, o puentes completos, ya lo saben, va a estar muy interesante el tema, No, muchachos. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos, para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad, en prevención y restauración dental, aplicamos técnicas avanzadas, y de última generación, en implantes dentales, en Bellavista, 809-534-5555, y en la zona oriental, en el 809-591-4559, Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, vive la vida, con una saludable sonrisa. Más de 40 años de experiencia, lo convierten en el lugar idóneo, para eventos y celebraciones, con área interior, techada y climatizada. Te invitamos a que compartas con nosotros, y seas parte de la historia. Disfrutarás de un menú, con lo mejor de la cocina dominicana, Restaurante Atarazana, Calle Atarazana, número 5, zona de la ciudad.